Música Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero. Música Espérame en el cielo corazón, si es que te vas primero. Música Espérame que pronto yo me iré, para empezar de nuevo, nuevo. Nuevo, nuestro amor es tan grande y tan grande, que nunca termina. Música Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro hoy día. Música Por eso yo te pido una vez más, me esperes en el cielo. Música Y allí entre las nubes de algodón, haremos nuestro nido. Música 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 Música